Vamos, de regreso con el Cañamba, oye, en su faceta de rapero. ¿Le va a entrar la batalla o no? Porque ya estuvo, el señor le va a dar algún problema ahí en la columna con esa postura. Ya, por favor. Dicen por ahí, me estoy cansando de tanto hablar. Eso así es. ¿Qué se siente el contrapeso? Así es. Mi mejor cuerco no se me podía echar. Usted me va a tirar a mí. Estos son puyazos. Puyazos. Reguetoneros. Entonces va a ser de un round. Él me va a tirar un round. Y yo le agarro el micrófono y yo le doy a usted. Así es. Acá tengo micrófono. Gracias, sweetie. Usted me lo agarra y yo se lo suelto. Pero estamos hablando del micrófono, pariente. Bueno, para que empiece la batalla, el Cañanga, DJ Spine, cama. Mire, don Cheto, hablando de panzas, todos tenemos nuestra pancita. Pero he mirado que usted, don Cheto, fácil está entre los más panzones. No sabemos ni los motivos ni las razones. Llegó un reporte a la organización cañanguera que usted, don Cheto, le pone machina a los tacos. Pero que pues tacos de chorizo, don Cheto. What's up with dad? Actívese, pues, don Cheto. Mire nomás cómo se ha quedado. En esa posición parece carro atascado. Se oye mucho cascabeleo de motor y fuerte rechinada de la reversa. En esa posición que se ha quedado, don Cheto, está poniendo muy vulnerable, pues, su defensa, don Cheto. ¡Tierro! En unos tres días ya agarra la forma de hacer rap. No rimó ni más, don Cheto. Esa es la idea, don Cheto. Ahora voy a mapear. Ya, 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 ya. Póngaselo aquí, que no quiero que usted esté hablando de un teléfono de mi rama. Yo, ahora voy a mapear al cañangas. Ah, 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 ah. ¿Cómo se pone, don Cañangas? Está a la vez en pie. Don Froylan, usted se enfada con tanta venidera. Solo viene a robar tiempo y también mi guayabera. No la trae para la rapeada, pero usted es saborazado. Le suspirió a sus compañeros para venirse de acholado. Lo suyo se le acordeón. Don Froylan solo copea. Le recuerdo que ya existe un viejito que rapea. Dejó en la banca a sus compañeros, pero deja que le diga. Lo dejaron a usted porque ya se siente diva. No la levanta, señor Cañán. Solo vino a que le desgran. La bome de Guanajuato contra el rambo de Michoacán. Lo destrozo en el escenario al derecho y al revés. Y escribo sobre su toma la frase. Así es, así es, yo, yo, así es, ah. Así es, yo, yo, así es, yo, yo, así es. Ah, y lo mato otra vez. ¡No, no, 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 no! Ya, 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 ya. Y cierro por la 300. ¡Curimientos! ¡Ya estamos! ¡Así!